Bien, y en este primer ejemplo lo que vamos a ver es cómo detectar en este caso o leer todos los posibles códigos que leemos del puerto infrarrojo, que está conectado al pin de seis, pues cada uno de los códigos que leemos o números que leemos a través del puerto infrarrojo los vamos a mostrar por la consola, por el monitor serie. Vale, yo ya he subido el código en la placa, vale, y os voy a mostrar aquí cómo funciona. Mirad, primero de todas formas deciros que tengo aquí un mando en el que, bueno, pues tengo el sensor infrarrojo aquí y yo cada vez que pulse un número pues será detectado por el sensor y vais a ver el código correspondiente en la pantalla, vale, ahora voy a pulsar el uno, ahí tenéis un uno, el dos, el tres, vale, esos son los diferentes canales, cuatro, vale, también puedo por ejemplo subir el volumen, este corresponde al código dieciséis, bajar el volumen que es el diecisiete, subir canal que es el treinta y dos, bajar canal que es el treinta y tres, o el botón de apagado por ejemplo que es el doce, vale, y demás. Pues bien, pues muchas gracias.